Padrugada el miércoles 26 de enero, la vida de una familia matamorense cambió cuando el reporte de una fuga de gaspe ignorado por la empresa Engie provocando una explosión en la tienda 7-Eleven ubicado en la calle Primera y John F. Kennedy de la colonia bancaria en la ciudad de Matamoros, Camaulipa, dejando gravemente herido a Jaira Yaxis, empleado de la tienda. Debido a la gravedad de sus lesiones, el joven fue trasladado a Monterrey para recibir atención médica, por lo que sus padres hacen guardia afuera del hospital esperando novedades. En entrevista a Platón, padre de Jaira, contó un poco sobre la vida de su hijo, de cómo algunos abogados se le han acercado para intentar comprar su perdón y la búsqueda de justicia por parte de la familia. Subiendo las escaleras de la clínica del INSS 21, un hombre que viste traje negro y trae un portafolio, dialoga con el señor Platón. Le está ofreciendo dinero en efectivo para ayudar con los gastos médicos de su hijo. En calma, el hombre rechaza el ofrecimiento, por lo que el abogado se retira. En entrevista con Horacero, asegura que en estos momentos no quiere pensar en dinero, prefiere pensar en su hijo, a quien describió como un joven trabajador, alegre y amiguero. Mi hijo Jaira es una persona, es un joven muy trabajador, muy alegre, feliz, tiene muchos amigos y sobre todo tiene un angelote que siempre lo ando cuidando. Platón y su esposa Delma llegaron a la ciudad de Monterrey el pasado miércoles, siguiendo la ambulancia que trasladó a su hijo desde Matamoros a la unidad médica de alta especialidad, donde esperan que reciba mejor atención a las graves quemaduras que cubre el 70% de su cuerpo y lo mantienen entubado. Su madre, a diferencia de su padre, lamenta no haberlo visto aquel funestoría de la explosión. Sé que mi hijo estuviera tan grave, la verdad, yo tenía la esperanza de que fuera algo leve, que no fuera tan grave. Más que cuando llegamos al hospital comunitario, me hicieron pasar y en ese momento, el doctor lo dijo esto, está grave. Ahora, la familia de Jair pide oraciones por la salud del joven y hacen extensivo el agradecimiento a aquellas personas que se han acercado y preocupado. Además, aprovecharon para brindarle el pésame a la familia de José, el otro joven que se encontraba en el momento de la explosión. Más que nada de eso, vienen agradecidos, tío mi esposa, de todo corazón, con toda esa gente, con toda esa gente que se ha tomado un minuto para llamarme, a hablarnos, para darnos un beso, más de un beso, sus oraciones, toda esa gente que yo nunca me imaginé, de verdad, nunca me imaginé que hubiera tantísima gente buena. Actualmente la prioridad es la salud de Jair, sin embargo, no descansará para que se haga justicia. La salud de Jair es una ayuda de buena voluntad, es una ayuda económica en efectivo. Le digo, ya ha venido gente de Matamoros, gente buena gente, le digo, es que no agarre nada. Yo sé que el dinero hace falta, le digo, pues no agarre nada, no firme nada. Vamos a buscar la asesoría, primero la asesoría legal, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, si agarras ese dinero, pues la muerte puede afectar en el proceso legal. Ok. Si se trata, no agarró nada. Ya ves que dijo, ahorita, digo, no, pues yo no, más que nada vengo, pues vamos a ver cómo estoy ahí. Para Ahora Cero y el web informó Berenice Rojas. Gracias.